Bueno, bueno, sí. Con el permiso del Presidente de la Mesa, la compañera Secretaria, Diputados y Diputadas. La presente iniciativa tiene en su capítulo cuarto la inclusión de un comité, de una comisión que se encargue... Déjenme dar lectura, perdón, al artículo cuarto. Dice, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se ordena crear una comisión especial y de investigación que tenga por objeto la investigación del destino final de los más de mil millones que recibió la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo, como contraprestación para la extensión de la concesión que transfirió de manera indebida a una cuenta del Gobierno del Estado de Quintana Roo, la intervención de servidoras y servidores públicos y particulares involucrados en delitos locales y federales, así como para instalar una mesa de diálogo con las personas interesadas que consideren que tienen alguna afectación con la entrada en vigor de este decreto. Mi propuesta es que se someta a votación que se ratifique a la comisión especial actualmente establecida para los trabajos de este particular. Y ante el fantante de un miembro que renunció a esta comisión, yo propongo a la compañera Andrea de Rosario González Loría como integrante, dada la comisión que representa, que es parte fundamental de este tema, que es la de medio ambiente, ecología y medio ambiente. Por mi parte es cuanto.